El prefecto Amado Chávez, junto a su equipo operativo, autoridades locales de la parroquia Gonzalo Pizarro y Moradores, verificaron el proceso de construcción de una vía encajonada con geosintéticos desde el sector Nuevo Paraíso hasta San Luis. En este recorrido se realizaron pruebas técnicas en torno al fiel cumplimiento que contempla el proyecto vial. Y por primera vez en la provincia de Sucundivos, por primera vez en esta administración del prefecto Amado Chávez, o sea, se está haciendo este tipo de vías que nos va a durar mucho tiempo, que no vamos a tener muchos baches. Da gusto ver la comunidad que está agradecida, está contenta con la obra que se va a hacer y ver este tipo de vía, una obra de calidad que se merece el campesino. La misma obra de abajo del centro poblado al campesino que sale. ¿Por qué? Porque aquí sale producto para la gente que come en la ciudad. Tiene que pasar el rodillo, tiene que haber los drenajes, las cunetas para que la vía quede con garantía. Amado Chávez, prefecto. Responsabilidad y compromiso.